Son sentimientos que me unen a ti Estos versos los escribí para ti Agradezco a Dios que te conocí Contigo aprendí, nena, a ser feliz Tus labios me van al cielo No, ya no los quiero Ni un día no es lejos de mí Sin ti, baby, estoy incompleto Mami, tú sabes que yo solo pienso en ti En sus vidas recrean, recrean, recrean mi imagen Te adueñaste de mis pensamientos, me quito entre tu hospedaje Quiero un duro y baja, de momento que te encajan Mi cabeza se relaja, te piensa y luego viaja